Alquileres de motor homes. Viajar en verano y sin pagar hospedaje. Alquiler de motor home. Una forma diferente de trasladarse y con todo resuelto desde que comienza la aventura. Conocer cómo es vacacionar en un vehículo. Las vacaciones no son para todo lo mismo. Mientras algunos prefieren viajar a grandes ciudades, montañas o playas, otros eligen alejarse de los centros turísticos y buscar la paz y tranquilidad. Una de las mejores opciones para este tipo es optar por alquilar un motor home y viajar con libertad. Aunque en algunos países es muy común el alquiler de este tipo de vehículos, en Argentina recién se empezó a popularizar gracias a la pandemia. Viajar en tu propio hospedaje y lejos de las masas de personas. El furor fue tan grande que, para la temporada 2023, la mayoría de los motor homes ya están reservados hasta fines de marzo. Viajar sin pagar hospedaje. ¿Cuánto cuesta irse de vacaciones en un motor home? En Argentina hay muchos lugares donde se puede acampar y pasar la noche. Esta es una situación que favorece la modalidad de viaje en motor home porque las personas cuentan con la libertad de frenar en cualquier lado. Dependiendo del tamaño y la capacidad del vehículo, los precios van desde 90 dólares diarios a los 150 dólares por 14 días de alquiler. Entre 15 a 21 días, se alquilan de 80 a 140 dólares diarios y, para los que quieren hacer un viaje largo superando los 22 días de alquiler, los valores van de 70 a 130 dólares. El alquiler permite realizar hasta 200 kilómetros libres por día y, en caso de superar el mes de alquiler, el kilometraje es ilimitado. Una de las opciones es cruzar la frontera con Chile o Uruguay. En ese caso, se necesita un seguro que va de los 10 a los 20 dólares diarios y tiene un extra único de 120 dólares si viajan al exterior. Además, viajar en un motor home es solucionar todo el viaje en un solo paso. La mayoría cuenta con heladera, freezer, agua fría y caliente, parrilla, calefacción, algunos incluso con aire acondicionado y paneles solares. Es una oportunidad de vacacionar diferente y original. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!